Desde la Coordinación de Derechos Humanos y Equidad del Municipio hemos organizado en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos de la provincia una capacitación principalmente interinstitucional para poder promover esta ley que es bastante reciente que es del Programa de Búsqueda de Identidad Biológica y Socioeafectiva. En este programa asiste principalmente la Dirección de Derechos Humanos en coordinación también con el Poder Judicial de Mendoza pero como sabemos estamos lejos de la capital entonces por ahí desde la coordinación podemos funcionar como nexo ya hay gente que acude a la oficina a preguntar sobre este tema entonces la idea es que estemos todos aceitados y trabajando en red para poder tener mejores resultados. ¿Cómo funciona en lo práctico? En lo práctico, bueno, ya ahí van a desarrollar las chicas de la provincia pero en realidad, bueno, sí o sí es necesario partiendo desde la información que nos trae la persona ya sea una persona que ha sido apropiada o familiares a partir de una entrevista y de los datos que se recaban después se empieza a hacer un trabajo en red con el registro civil con el juzgado de familia y ahí se empieza un camino. ¿Tiene que venir al hospital? No, al hospital no, el hospital nos ha prestado el lugar para dar la capacitación pero tienen que asistir a la dirección de familias que es donde está la coordinación de derechos humanos y equidad del municipio o directamente acudir a Mendoza a la dirección de derechos humanos. Del 24 de marzo también esto es significativo porque fue una época que dio lugar a una sistematización de apropiación ilegal que nos ha dejado una gran cantidad de casos en la provincia y en el país de apropiación o de adopciones ilegales, como se le llama también y que luego se siguieron dando ya en época de democracia y también es para estos casos, no es solo para la gente que ha sido apropiada en época de la dictadura. A partir de la reglamentación de la ley en el año 2021 el programa que funciona en la dirección de derechos humanos ha tenido, como bien lo decía en la nota anterior un número importante de demanda a la fecha tenemos más o menos 60 personas que han acudido a la dirección por eso nos parece importante y en que conmemoración justamente de la verdad, memoria y justicia podré acercarnos a los departamentos más alejados como en este caso es Alvear para difundir el programa, para que sepan dónde estamos y que sepan también cómo trabajamos la temática estamos en la dirección de derechos humanos en el quinto piso de la casa de gobierno vamos a dejar acá nuestros teléfonos, el correo y bueno, la idea es poder compartir con las personas que viven aquí para que justamente como lo dijo recién Natalia puedan articular y que podamos trabajar en equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!